Ay Dios mío, yo estoy en Nueva York, pero yo quiero oír música de la mía, de la mía, dale, ponme a Teodoro Rey ahí, huye, ay, oye, se soltó Teodoro, se soltó Teodoro, uy, escucha dulce amor, yo soy tu enamorado, que vengo loco de amor, soy un pobre diablo, y así te amo, así te amo, siendo un pobre diablo, soy un pobre diablo, y así te amo, así te amo, siendo un pobre diablo. Esta noche pago yo, tú no tienes que dar uno, pide mojitos, lo que tú quieres, estos cuartos son tuyos, esta noche pago yo, Tú no tienes que dar culo Ay, pide, mami Que todo lo que tú quieres Dos cuartos son tuyos Mami, pide lo que tú quieras Hoy vamos a beber La noche entera Yo tengo topi de cuarto en la cartera